Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria.nhwoodstock.tv Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. Abra su Biblia en el libro de Jonás. Hoy vamos a terminar este precioso libro, pequeño libro de Jonás. Le voy a pedir ahí está un poquito antes del Evangelio de Mateo. Así es que si pone ahí el Evangelio de Mateo y unos cuantos libros atrás va a encontrar el libro del profeta Jonás. Y nosotros hemos aprendido varias cosas maravillosas en este pequeño libro. Hemos leído dos capítulos y en dos capítulos hemos aprendido y hemos recibido una enseñanza maravillosa. Recuerde, en este libro Dios nos habla acerca de nosotros mismos. Porque vemos en Jonás a un hombre completamente normal, completamente común y corriente como usted y yo. Un hombre o una mujer a quien Dios ha llamado para servirle, al que le da un mensaje y le dice ve y levántate y ve a Nini, ve y proclama el mensaje que yo te doy. Y nos identificamos con este hombre porque nos damos cuenta de la naturaleza del ser humano. Jonás se levantó, ¿de qué hizo? Se fue al otro lado completamente Ninibe, está a un lado. Él se fue a Tarsis, dos mil quinientas millas, lejos de donde Dios le había dicho que fuera. Y encontramos a este hombre que cuando Dios le pide algo, él hace lo contrario. ¿Por qué? Porque él piensa que su plan es mejor. Él cree que tal vez si se puede esconder de Dios, se puede alejar de Dios. Dios lo va a dejar en paz, pero escucha, cuando Dios tiene un propósito para tu vida, él te va a seguir. Y la palabra de Dios es maravillosa porque nos dice aquí que Jonás se fue al puerto de Jope y pagó su boleto para irse a Tarsis. Y cuando él paga su boleto, empieza a experimentar cosas terribles y comienza a experimentar caos. Comienza a experimentar una tormenta, comienza a experimentar soledad y acusación y se da cuenta que su rebelión causa caos. Y sin embargo, en medio del caos Dios levanta una tormenta y aún así Jonás no se arrepiente. Su corazón se endurece, vienen los hombres y le dicen, los marineros, clama a tu Dios. Y él dice, no voy a clamar a Dios, mejor vamos a jugar las cartas, vamos a echar adivinaciones, pero yo no voy a clamar a Dios. Aún así, él se niega y se revela y se endurece a Dios y muchos de nosotros hemos sido así. Dios nos pide una cosa, hacemos lo contrario. Dios nos busca, causa un caos, causa una tormenta y nosotros seguimos en nuestra necedad. Finalmente lo echaron al mar para morirse y aún así Jonás no se quiso arrepentir, quiso seguir su propio camino. Y después dice la palabra de Dios de una manera maravillosa, pero Dios tenía preparado un gran pez que tragó a Jonás. Escuche, ese gran pez nos enseña una lección maravillosa. Nos enseña acerca de la disciplina de Dios por nosotros, para nosotros. Y nos enseña que la disciplina de Dios no es venganza. No es que ya me harté de ti, como a veces nosotros educamos a nuestros hijos, ya me hartaste. Entonces, desquito todo mi coraje, mi ira sobre el niño en lugar de instruirlo, en lugar de enseñarle. Dios nos disciplina porque nos ama y nos muestra el camino a través de su amor y a través de esa disciplina. Cuando él estuvo ya finalmente ahí en el vientre del pez, dice la Biblia, que clamó a Dios. Y entonces hizo que el pez vomitara a Jonás y salió ahí en la playa todo vomitado. Imagínense que olía guácala. Pero aprendió la lección de tal manera que el capítulo 3 nos dice, Dios habló por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nini, ve y ve y proclama el mensaje que tengo para ti. Y a diferencia del capítulo 1, Jonás se levantó y fue a Nini, ve. Encontramos a un Jonás completamente diferente, encontramos a un Jonás cambiado, encontramos a un Jonás dispuesto a obedecer, pero lo que vamos a ver en el resto del libro es una enseñanza todavía impresionante, cualquiera diría, si el libro acaba en el capítulo 2 estaría perfecto porque Jonás se arrepiente, Jonás se rinde a Dios y comienza a hacer la voluntad de Dios. Pero el capítulo 3 y 4 tiene una enseñanza todavía más para nosotros, o es una enseñanza gloriosa, pero es una enseñanza dolorosa, porque por un lado nos enseña de la misericordia y de la compasión de Dios, pero por otro lado nos habla de la crueldad del corazón del ser humano. Y en este caso, la crueldad del corazón del profeta de Dios. Y eso nos vuelve a hablar a nosotros, porque como vamos a ver, Dios nos va a hablar acerca también de nuestra condición como seres humanos imperfectos con debilidades y nos vamos a ver una vez más reflejados en Jonás. Y mi oración a Dios es que esta tarde cada uno de nosotros, si nos encontramos como Jonás, podamos hoy decir Señor, si estoy en rebeldía, Padre, gracias por la tormenta por la que me has puesto. Señor, gracias por este pez que me ha tragado. Señor, gracias porque el único lugar donde puedo voltear es hacia ti y clamar hacia ti. En esta tarde usted puede ser liberado, en esta tarde usted puede ser transformado, en esta tarde usted puede tener una segunda oportunidad y Dios es un Dios maravilloso que da una segunda oportunidad. Vamos a leer el capítulo 3 de Jonás, vamos a leer los primeros 10 versos, vamos a ponernos de pie, si se pone de pie conmigo vamos a leer estos versos en el capítulo 10, perdón, 3 de Jonás. Y como ya no alcanzo a ver mi Biblia aquí, lo voy a sacar en el iPad. Dice así, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de silicio, se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres, animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vamos a orar. Padre gracias por estas palabras. Te pido Señor que hables a través de tu Espíritu Santo en nuestro corazón y Señor que podamos escucharte, tu voz hablando en nuestro corazón, tu palabra hablando en nuestro corazón. Lo pedimos Padre en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Tome asiento. Hay tres lecciones que vamos a aprender el día de hoy en este pasaje. En primer lugar vamos a aprender en los primeros versículos del, o en el capítulo 3, vamos a aprender acerca del corazón compasivo de Dios. ¿Se dio cuenta? Del corazón compasivo de Dios en este capítulo. Pero después en el capítulo 4 vamos a aprender, en este capítulo también vamos a aprender acerca de la conversión sincera del pecador. Porque nos damos cuenta que todos los hombres cuando escucharon el mensaje se arrepintieron, el rey escuchó hasta hizo una proclamación y pidió a todo mundo que deberían estar en arrepentimiento y en arrepentimiento y en ayuno y clamando a Dios. Y en tercer lugar vamos a ver en el capítulo 4 algo terrible. Les dije por un lado es glorioso, pero por otro lado es doloroso porque vamos a ver el carácter cruel del profeta, el carácter cruel del siervo. Y ahí usted y yo podemos estar involucrados. Si es que en primer lugar vamos a ver los versos 1 en adelante, ya vimos. Vemos que Dios es un Dios de segunda oportunidad. Le dice a Jonás, levántate, ve a Nínive y Jonás se levanta. Antes lo había despreciado, antes se había revelado, antes se había endurecido, antes había dicho no voy a hacer absolutamente nada de lo que Dios me está diciendo. Pero Jonás se dio cuenta que aunque quería huir de Dios, aunque se quiso esconder de Dios, no podía huir de Dios. Y cuando Dios lo pone en ese pez, él recapacita y cuando clama a Dios pidiendo misericordia, Dios le da misericordia y lo restaura, lo restablece y dice, le habló por segunda vez. Aquí encontramos un Dios maravilloso de segunda oportunidad. ¿Usted necesita una segunda oportunidad en su vida? ¿Usted le ha fallado a Dios alguna vez en su vida? Déjeme decirle, él es un Dios clemente y misericordioso. Es un Dios que no ha terminado contigo, no ha terminado conmigo. Él quiere cumplir su propósito en mí. Dice el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. No desampares la obra de tus manos. Él no va a desamparar su obra. Filipenses 1.6 dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él no te va a dejar, él no te va a abandonar, él va a continuar contigo y él en su amor te va a perseguir hasta que tú te des cuenta de que él tiene un propósito para tu vida y que él te quiere dar una segunda oportunidad. Jonás se levantó y comenzó a caminar 550 millas de Jope hacia Nínive y se dio cuenta que seguir al Señor tiene un costo. Él estuvo dispuesto en esta segunda oportunidad, dijo Señor me va a costar 550 millas de caminar meses para llegar a ese lugar extraño de gente cruel que tenía una reputación de cruel, de mala y él le temía y sin embargo sabía que eso costaba seguir al Señor y una de las cosas que la iglesia actualmente creo que está sucediendo es que abaratamos el Evangelio. No importa, ven a Jesús, ven a la iglesia, da tu ofrenda y no te preocupes por lo demás y nunca hablamos del precio que cuesta seguir al Señor Jesucristo. Él dijo si alguno quiere ser mi discípulo en primer lugar tiene que estar dispuesto a negarse a sí mismo, en segundo lugar tiene que tomar su cruz, es decir tiene que estar dispuesto a sacrificarse a sí mismo y en tercer lugar me tiene que seguir. Y ese es el costo de seguir al Señor Jesucristo, ese es el costo del discipulado y en ese estamos todos nosotros queriendo seguir al Señor, algunos a veces nos falta, algunas veces nos tropezamos, pero el amor de Dios continúa buscándonos. Así es que seguir la voluntad de Dios tiene un costo. ¿Cómo sabemos entonces que el corazón de Dios es compasivo? Porque Él aunque tenía, ya había dicho que iba a destruir a Nínive por su crueldad, por ser un pueblo extraño, por ser un pueblo que no pertenecía a la promesa y al pacto que Dios había hecho con su pueblo, era un pueblo que había dañado y que estaba amenazando a Israel y todas estas cosas Dios dijo lo voy a destruir y sin embargo cuando va Jonás y comienza a proclamar de aquí a 40 días Dios va a destruir, dice la Biblia que se arrepienten y escuchen. Hay algunos de nosotros que estamos viviendo en maldad como los ninivitas, pensando que tenemos una ciudad grande, amurallada, tenemos seguridad, tenemos un gran ejército, tenemos un gran poder, tenemos gran reputación, nada nos puede hacer daño y continuamos en nuestro pecado y continuamos en nuestra necedad y continuamos haciendo lo que Dios no te ha mandado hacer y continúas haciendo las cosas que sabes que no agradan a Dios y sin embargo Dios viene con una advertencia y te dice tu maldad ha llegado hasta mi presencia, arrepiéntete y ese es el mensaje que Él nos manda a través de su palabra, es el mensaje de que arrepiéntete de nuestros pecados, la palabra de Dios dice en Hechos 17, lo leí esta mañana en mi tiempo con el Señor, el apóstol Pablo está predicando en Atenas y comienza a hablar ahí y les dice a este Dios conocido, no conocido que ustedes tienen un gran altar ahí, es el que yo les vengo a predicar porque Dios ha establecido y ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia pero ha establecido un día que ha de juzgar con justicia a todos los hombres por aquel varón del que dio fe resucitándolo de los muertos, Él ha establecido un día para traer justicia y Él va a juzgar y Él nos anuncia que Él va a traer justicia y esta tarde Dios nos anuncia en medio de nuestro pecado, en medio de nuestro camino alejándonos de Dios, nos dice prepárate porque vas a tener que presentar cuentas a Dios. No solamente algunos viendo esta maldad como los ninivitas continúan en su camino pero también hay algunos que se justifican culpando a Dios, Dios tiene la culpa de la maldad que hay en este es más Dios no puede existir porque la maldad existe y si Dios es bueno y si Dios es todopoderoso entonces no debería dar, no debería haber maldad pero porque existe la maldad eso demuestra que Dios no existe escucha, muchas personas ponen esto y estos son los grandes ateos hay ateos que no son ni entendidos ni sabios ni mucho menos pero hay ateos que si están sumamente preparados uno de ellos es Richard Dawkins que escribió ese libro que se llama El engaño de Dios o The God Delusion y presenta a Dios como un sanguinario, vengativo, etcétera, etcétera todo lo que usted puede decir de racista, etcétera para presentar a Dios como un Dios malo déjeme decirle una cosa este es un problema realmente grande dentro de la teología inclusive hay una rama exclusiva que se llama Teodicea que es como puedes desde una teología natural demostrar que aún la maldad es permitida por Dios entonces es algo tremendo, no voy a hablar de eso pero lo que sí voy a hablar es que la maldad existe escuchen, la maldad existe ¿sabe por qué? porque el ser humano está separado de Dios porque quiere hacer su propia voluntad la maldad está ahí porque el ser humano quiere hacer su voluntad levántate y ve a Nínive a esa gran ciudad ah no me voy a levantar y me voy a ir a Jope y voy a tomar un barco y entonces viene la tormenta ah Dios es malo aunque viene la tormenta no me arrepiento y entonces me avientan al mar ah Dios es peor de malo permite la maldad en mi vida y no me arrepiento y Dios manda un pez y en medio de nuestra aflicción podemos culpar a Dios que Él es el que tiene la culpa de las cosas que nos pasan mi matrimonio se está destruyendo si pero la palabra de Dios te dice varón ama a tu esposa como a ti mismo ama como Cristo amó a su iglesia está dispuesto a sacrificar tu vida por Él ah no se le quemaron los frijoles ¿tú crees que voy a amar a una persona así? que se le queman los frijoles que no me dan mis tortillas de harina como a mí me gustan ¿tú crees que voy a amar a quien? y entonces yo comienzo a discutir con Dios y en lugar de obedecer a Dios que me dice amala sacrificialmente ay mi matrimonio se está destruyendo porque este es mi marido bien me lo decía mi mamá la palabra de Dios dice respeta a tu marido pero claro tú hablas con tus hijos y lo pones como el maldito como el malvado como el tonto y vea los comerciales que hay en la televisión acerca de los papás como ponen a los papás como unos ignorantes las mamás o sea nosotros hacemos nuestra propia voluntad y luego queremos ah pues mi familia se está destruyendo yo critico a mi esposa la maltrato la esposa critica al papá él se lo acusa con los hijos y luego queremos que los hijos vivan felices y que estén agradecidos y que vivan en la casa y luego culpamos a Dios ¿dónde está Dios en todo esto? cuando Dios nos da sus principios nosotros no queremos obedecer los principios de Dios y queremos hacer nuestra propia voluntad escucha la palabra de Dios dice que Dios está siendo paciente si yo quiero clamar y decir Dios tiene que hacer justicia para que yo crea en Dios déjame decirte la palabra de Dios dice que Él ha sido paciente y es paciente para con nosotros porque no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero escucha Dios va a traer juicio y justicia es la que la gente espera que traiga juicio y justicia Él va a traer juicio y justicia Apocalipsis a partir del capítulo 6 al capítulo 18 vemos la justicia de Dios derramada sobre esta tierra y esta justicia escuche está siendo derramada no contra los malos sino contra los que despreciaron su amor y su consejo porque grandes noticias todos nosotros somos malos todos no hay ninguno bueno no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno todos a una se han desviado sepulcro abierto su garganta dice Romanos capítulo 3 no hay ni siquiera uno entonces porque Dios no me va a juzgar porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros y todo aquel que confiesa el nombre del Señor será salvo es por la fe en Jesucristo es por la fe en que nosotros hemos puesto en que Jesucristo llevó el castigo de nuestros pecados a la cruz Él ya pagó por lo que yo debía y cuando Él ya pagó por lo que yo debía yo ya no debo nada aunque yo soy el deudor se da cuenta y lo más terrible no solamente es el juicio la Biblia habla en Apocalipsis capítulo 20 8 al 11 de el juicio final después de un tiempo Dios va a levantar a todos muertos, ricos, pobres, famosos y no famosos y los va a presentar delante se van a presentar delante del gran trono blanco y se van a abrir unos libros y se va a abrir un libro y se va a abrir el otro libro y todo aquel dice la palabra de Dios que no su nombre no fue hallado en el libro de la vida del Cordero fue lanzado al lago de fuego que es la muerte segunda escuche Dios va a traer justicia y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida no importa donde esté escrito si tu nombre no está escrito con sangre del Cordero la sangre de Jesucristo en el libro de la vida vas a ser lanzado en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda pero escucha las buenas noticias son estas Dios no quiere que perezcas escucha Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo sino para que el mundo fuera salvo por él y si esta tarde usted cree en este amor de Dios y usted confía en el amor de Dios usted puede ser salvo pero en tercer lugar no solamente vemos vemos la advertencia del juicio vemos como Dios perdona la maldad fíjense como perdona la maldad en los versos 5 al 9 de este pasaje se nos dice como las personas se arrepintieron hubo un gran arrepentimiento profundo y el verso 10 dice que Dios se arrepintió del mal que había dicho contra Nínive ahora esta palabra puede causar un conflicto porque porque todos aquellos que también dicen la Biblia tiene contradicciones enséñame una contradicción y generalmente no puede es más esa gente ni siquiera ha leído la Biblia nunca pero solamente repite como loro verdad como perico lo que ha escuchado la Biblia tiene contradicciones y le dices a ver muéstrame una mira aquí están son 66 libros enséñame una contradicción y usted puede uno de ellos puede decir bueno le busqué una números 23 18 mira como dice aquí Dios no es hombre para que mienta ni hijo ni hombre para que se arrepienta ahí está ahí está si Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta porque dice aquí que Dios se arrepintió y entonces tenemos que explicarle bueno tienes que entender el lenguaje hebreo porque si no entiendes el lenguaje hebreo no entiendes la gramática hebrea vas a ser un desastre de tu interpretación y cuando esta palabra que es creo que la palabra aquí lo tengo anotado la palabra que se utiliza aquí donde está donde está ya lo perdí es la palabra ya no la tengo la perdí bueno esta palabra que se traduce como como se arrepintió es una palabra que que cuando dependiendo del lenguaje el raíz la raíz del verbo las raíces hebreas tienen muchas connotaciones hitbael pual kal cuando usted este hebreo va a decir que es esto bueno bueno hay diferentes y dependiendo de la raíz de la palabra puede traducirse como se arrepintió compasión consolación piedad se puede traducir entonces este pasaje este verso se podría traducir la palabra es nakam nakam quiere decir compasión piedad o cambio de parecer dependiendo de la raíz de la palabra en hebreo entonces lo que este verso está expresando es que hubo un arrepentimiento que hizo que Dios cambiara de parecer en ese momento Dios dijo no voy a destruir a Nínive te das cuenta Dios es compasivo y él lo muestra a través de su mensaje de advertencia y él lo muestra a través de su perdón no solamente entonces encontramos aquí que el corazón compasivo de Dios sino también encontramos la conversión sincera de los pecadores aquí encontramos que estos hombres de Nínive y mujeres de Nínive se convirtieron de su mal camino dice que se convirtieron de su mal camino hubo una conversión sincera porque porque creyeron la palabra de Dios cuando Jonás llegó un hombre extraño con costumbres diferentes que se vestía diferente usted alguna vez ha visto a un judío este ortodoxo se visten con un sombrero se dejan unos caireles aquí bien raros no imagínense un judío en aquel entonces que llega a un pueblo al norte que este completamente diferente vestido diferente y comienza a hablar y a decir Dios los va a juzgar y a castigar y cuando escucharon ese mensaje ese mensaje ¿sabe por qué fue creído? le voy a decir porque era la palabra de Dios por eso porque venía directamente de Dios y esa palabra de Dios que se predicó hace tres mil dos mil setecientos cincuenta años cuando predicó el profeta Jonás esa palabra se ha venido predicando hace dos mil años a través de la iglesia y la vida de miles de personas han sido transformadas cuando han creído este mensaje así es que estos hombres y mujeres creyeron el mensaje y se arrepintieron déjenme preguntar hace un momento cantamos todos creo en el Dios el Padre creo en el Hijo Jesús creo en el Espíritu Santo y confesamos y dijimos con nuestra boca creemos 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 que Él ha resucitado creemos que nos ha dado vida eterna yo creo la pregunta realmente lo crees como los ninivitas creyeron el mensaje déjame preguntarte la Biblia dice Dios te ama porque de tal manera amó Dios pon tu nombre que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Dios te llama y aquí dice yo estoy a la puerta y llamo si tú oyes mi voz y abres la puerta yo voy a entrar contigo y voy a estar contigo y tú vas a estar conmigo Él tiene un propósito para ti dice Jeremías 29 11 yo sé los planes que tengo para ti planes de bien no de mal para darte el fin que esperas lo crees si tú crees el mensaje si tú crees la palabra de Dios bien puedes confiar como confiaron los ninivitas y no solamente eso cuando confiaron hubo un cambio de mentalidad se llama arrepentimiento el rey se levantó de su trono que impresionante expresión el rey se levantó de su silla ¿sabe quién? ¿quién está sentado en el trono de tu vida? ¿quién está sentado en el trono de tu vida? ¿saben quién? super Alex y Dios quiere que yo le ceda el trono que él sea el señor de mi vida ese es el cambio maravilloso que vemos aquí en Nínive el rey se levantó de su trono y el rey proclama y hace una proclamación interesante todo el pueblo se vistió de silicio todo el pueblo se arrepintió todo el pueblo hizo ayuno y después el rey cuando escuchó lo que había sucedido se levanta y proclama y manda que todos se vistan de silicio y este era un símbolo de dolor este era un símbolo de arrepentimiento de que había un dolor impresionante el silicio era una tela áspera y era de color negro entonces era un símbolo de dolores era un símbolo de duelo se la ponían cuando moría alguna persona se vestían de silicio no solamente eso se vistieron de ceniza o el rey se sentió en ceniza e hizo a todos la ceniza eso se llama humillación un símbolo de humillación ayunaron que también un símbolo de humillación y dolor y clamaron fuertemente a Dios que impresionante clamaron a Dios y el rey les dice a cada uno conviértase de ustedes de su mal camino de la rapiña esa palabra rapiña es una palabra que quiere decir crueldad violencia falsedad injusticia y opresión y de esto eran famosos los ninivitas de crueles de injustos de oprimir y esto se llama arrepentimiento esta gente este pueblo de Nínive se arrepintió y creyó a Dios y fueron transformados la palabra arrepentimiento quiere decir un cambio de mente un cambio si voy caminando hacia este lado y me arrepiento no me golpeo el pecho y digo ay como me duele como me duele mamá ay como me duele y sigo caminando por el mismo camino porque eso no es arrepentimiento el arrepentimiento es una vez que me doy cuenta que este camino no le agrada a Dios volteo y cambio de dirección eso se llama arrepentimiento y finalmente el capítulo 4 nos va a enseñar algo impresionante ya vimos que aprendemos del corazón compasivo de Dios pero también aprendemos del arrepentimiento sincero del pueblo o de las personas del pecador pero en tercer lugar aprendemos algo impresionante en el capítulo 4 Dios no destruyó a Nínive porque se arrepintió pero vea la actitud de Jonás en el capítulo 4 Jonás haga de cuenta que se vuelve loco en el capítulo 4 algo sucede algo sucede impresionante escuche pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo ahora oh Jehová no era esto lo que yo decía aún cuando estaba en mi tierra por eso me apresuría a huir a Tarsis porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso tardo para enojarte y grande en mi cenigordia y que te arrepientes del mal ahora pues Jehová te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida que impresionantes palabras de un hombre que unos días antes estaba metido en un gran pez y que clamó y dijo Señor ten misericordia y Dios tiene misericordia y lo saca de ahí cuando Dios ve que tiene compasión de ese pueblo dice Señor mejor mátame porque yo no quiero ver como tú eres compasivo con esa gente y con ese pueblo y él pensó con ese reclamo que yo le estoy haciendo a Dios seguramente ahorita lo va a destruir y si usted continúa leyendo el capítulo 4 se va a dar cuenta que él se subió una lomita y se pone a ver la ciudad de Nínive para ver cómo allí iba a llegar fuego del cielo iba a destruir a toda esa ciudad pero hacía mucho calor y entonces Dios dijo le voy a enseñar una gran lección a este hombre y en medio del calor y en medio de ahí estaba Jonás un calorón a lo mejor era pelón calvo este y tenía un el sol a todo lo que daba y se le dice que se levantó un viento solano y los que saben dicen que cuando se levanta un viento solano se puede subir la temperatura rapidísimo en unos cuantos minutos se puede subir entre 10 y 15 grados y entonces no solamente el calor sino además el sol sino además un calor impresionante entonces Dios hizo crecer una planta una calabacera que le hiciera sombra entonces hasta ahora sí hasta sacó las palomitas para ver cómo Dios iba a destruir con su sombrita aquí y de pronto Dios dice ok ya estás bien comodito verdad con tu mandó un gusano que se comiera la calabacera y entonces Jonás se puso peor de enojado y Dios viene y le dice Jonás ¿por qué estás enojado? y la palabra esa enojado quiere decir que hasta temblaba alguna vez ha temblado de enojo así de enojado estaba Jonás y le dice Jonás ¿qué te molesta? ¿cómo que me va a molestar? pero me molesta que estoy en medio de este calor mira nada más el sol que hay y lo único que me podía tapar era mi calabacera y ya la destruiste dijo Jonás a ver ¿quién hizo crecer esa calabacera? tú puedes tener compasión de esa calabacera que tú ni la plantaste ni la cuidaste yo la hice crecer y tú te molestas por esa calabacera déjame decirte Jonás hay más de 120 mil personas que están en ínive que no distinguen entre su mano derecha y su mano izquierda y no te interesan las personas lo único que te interesa es tu comodidad escucha iglesia somos nosotros que nos únicamente nos importa nuestra comodidad no nos importan las almas que se están perdiendo mientras yo estoy comodito aquí mientras yo tenga esto mientras yo tengo todos los demás hay que importa yo voy a seguir cantando creo en Dios en Padre y en su Hijo Jesús y creo y creo y creo pero no voy a hacer nada por eso les digo hermanos que este capítulo es un capítulo donde tenemos una enseñanza gloriosa pero al mismo tiempo dolorosa porque nos hace ver nuestra realidad somos un pueblo que hemos dejado la compasión Dios es un Dios compasivo y nosotros no somos compasivos nosotros estamos pensando yo soy mejor yo debería estar cantando porque yo canto mejor yo debería estar haciendo eso porque yo lo hago mejor yo debería mejor humíllate delante de la presencia de Dios y dime Señor aquí estoy soy tu siervo eso es lo que deberíamos estar haciendo un saludo que yo creo que